¡Hola amigos! Bienvenidos de nuevo a su canal. En este video vamos a preparar una crema de brócoli que queda deliciosa y es muy fácil. Los ingredientes son 2 tazas de apio, 2 tazas de cebolla, crema entera o nata, 8 tazas de brócoli, 1 taza de harina, 2 dientes de ajo y 2 barritas de mantequilla. También vamos a necesitar caldo de pollo en polvo. Lo primero que vamos a hacer es poner a derretir la mitad de una barrita de mantequilla. Lo vamos a poner a fuego lento. Ya que está espumosita, le vamos a agregar las 2 tazas de cebolla. Los parten en pedazos chicos para que se pueda freír más fácil. No olviden de estar batiendo para que no se nos queme la cebolla. Ahora vamos a agregar las 2 tazas de apio. Igual no olviden batir muy bien. Estarla moviendo para que no se queme. Ahora le vamos a agregar 6 tazas de brócoli. Y aquí lo vamos a freír todo. Ahora vamos a agregar 6 tazas de agua. Aquí tengo 2 tazas. Y aquí son 4 tazas. En total son 6 tazas de agua. Vamos a agregar los 2 dientes de ajo. También picaditos. Vamos integrando todo. Vamos a agregar 1 cuarto de pimienta negra. Y vamos a agregar 2 cucharaditas de caldo de pollo en polvo. Pero si ustedes tienen caldo líquido también lo pueden agregar. De los 2 sabe muy rico. Pero si no encuentran el de polvo, el de caldo está perfecto también. Ahora lo vamos a dejar que hirva un poco. Lo vamos a dejar a fuego mediano. Y miren aquí ya hirvió. Y como pueden ver ya está, ya se mira todo muy blandito. Le voy a agregar media cucharadita de sal porque lo probé y le faltaba un poco de sal. Miren ya está listo el brocoli. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta batidora de mano. Con esta batidora eléctrica es muy fácil porque así no lo tienen que pasar a la licuadora. Vamos a batir todo muy bien. Y ahora le vamos a agregar la leche entera. Este es un cuarto de leche entera. Si no tienen leche entera lo pueden sustituir por leche evaporada o leche. Por si no la encuentran. Pero con la leche entera esta nata queda muy rica. Ahora en otra ollita vamos a poner una barra de mantequilla. La vamos a derretir. Y ya que está espumosita le agregamos una taza de harina. Y lo vamos a batir muy bien. Miren así es como va quedando. Esta mezcla va a quedar un poco seca pero no importa. Miren ya que queda así, ya que no se pega en la olla quiere decir que ya está lista. Miren así es como tiene que quedar. Y ahora lo vamos a agregar a la mezcla, a la crema de brocoli. No olviden estar batiendo para que no se nos vaya a pegar como es harina, se puede hacer bolas. Vamos a batir muy bien hasta que se disuelva todo muy bien. Pero aquí es muy importante que no dejen de batir para que no se les haga fea la crema. Miren aquí ya espesó. Y miren la consistencia quedó muy bien. Ahora vamos a agregar aquí las dos tazas de brocoli que no habíamos agregado porque la primera vez agregamos seis y dejamos dos para agregarlas al final. Esto es para que tenga pedacitos de brocoli y queda deliciosa. Miren la consistencia quedó perfecta. Si a ustedes les gusta más espesa se le agrega un poquito más de harina o si la quieren menos también se puede hacer más líquida. Ahora aquí voy a probarla para asegurarme que el sabor está bien de sal y sí quedó riquísima. Ahora vamos a servir. Vamos a probarla. huele riquísimo. Miren se puede, le pueden acompañar con un poquito de queso y pues las galletas saladitas no pueden faltar. Y miren así es como queda nuestra sopa, nuestra crema de brocoli. Queda deliciosa. Les va a encantar. Es muy fácil de preparar. Espero y les haya gustado mi vídeo. No olviden suscribirse, darme un like, compartir y los veo en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias.